hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamer bueno amigos vamos a hablar del tema de las skins que a futuro se vienen en genshin impact como era de esperarse pues obviamente mi hoyo le conviene generar pues dinero con las esquí y que más con el sistema gacha si es una skin suculenta me imagino que la más poderosa cinco estrellas por decirlo así estaría pues con una ganancia súper elevada del gacha porque yo creo que debe ser de gacha si no es por medio de gacha mi hoyo va a perder mucho dinero dicho esto en pero de genshin impact ahora vamos a hablar de estas skin que están rodando por ahí por canales por todas las redes sociales de estas skin que recuerden chicos son creaciones de un fan art quizás sean skin reales no lo sé todo esto es rumor todo esto puede ser falso porque como pueden ver en pantalla a continuación yo he creado mis propias skin aquí que así que quien me dice que estas skin no son nuevas para el genshin impact tenemos a un vampiro y tenemos a una traviesa ganó que todo el mundo la quiere tener así chicos quien no quiere tener así a ganó con este skin prácticamente en ropa interior y tenemos a una ganó estilo asesina entonces chicos estas skin yo las he creado así que como esos crack han creado esta yo puedo crear esta también entonces amigos para seguir con el tema de las skin vamos a seguir visualizando la que han creado por acá son un poquito todas esta está un poco mejor pero es como what the fashion y con máscara que está la de razón la madre de las pollo que dice por ahí bueno entonces pues seguimos mirando y feas o sea no sé cuál es esta sí me ha gustado un poco la de su cruz me ha gustado un poco esta sí me ha gustado bastante pues esta es como una bárbara entonces chicos cuál de ustedes creen que vale la pena de las skin las que yo he subido o estas que están viendo en pantalla a mí la verdad no me han llamado la atención ninguna está allá acá pues se vea no feísima allá acá pues esta normalidad de ella creo que este es el colegial web entonces chicos está feísima loco madre mía qué cosa fea bueno chicos eso es 20 no me lo jodas no me joda loco eso es como una burla hacia los personajes mis hermanos esto es como una burla para mí para mí bueno esta sí está mejor esta está un poco mejor what the fa que estaba era loco que bien o esta sí está un poquito tan poquito buena entonces amigos pues recuerden que estas imágenes sean verdaderas nadie lo sabe puede que sí puede que no para mí son todas y dios mío que es todo son pura mentiras entonces chicos los dejo con mi skin es que éstas serían pues para mí la que todo el mundo quiere ver la de ganyu semi pero perdón casi en pelo como la dios la trajo entonces y también pues tenemos a un van pichón lee que quise hacer esta porque para que vean ustedes que se pueden crear fácilmente entonces amigos yo me despido espero que te haya gustado este vídeo recuerdan que las skin si van a meterse a genshin impa porque repito es un negocio redondo para mi hoyo mío yo no va a dejar de generar más dinero y ellos están pensando en eso porque es que cada mes o cada 18 día una skin nueva digamos que meten un banner de skin meten un banner de arma meten un banner de personajes entonces serían tres banner al mes entonces los banners estarían cada uno por ahí más o menos entre 14 días cada uno o 12 días cada banner entonces pues eso es ganancia para ellos entonces chicos va a haberme skin de free to play debería haber que skin de free to play para que la gente no se desmotive así como las armas que están free to play entonces es normalito que hayan skin de tres estrellas o tal vez de una estrella dos estrellas quién sabe cómo les implementarían ellos pero habría digamos que dos skins una gratis y una de pago más o menos sería así el asunto para no estar combinando las como con skin de estrella sino más bien skin de pobre y skin de rico entonces yo me despido muchas gracias a todos por ver el vídeo si les gustó la skin que he creado muchas muchas compartidas se merece así que yo me pido chao chao y hasta la próxima bye bye